Continuidad en la mañana full en la mañana de la radio, la radio que se escucha y también se ve en vivo desde nuestros estudios en Casa Central en 25 de Mayo, 464-895, Radio Centenario, las integrantes de Cadenas Oeste y por la pantalla de Televisora Regional Unimar. Tenemos una visita en esta mañana del viernes en el estudio, le vamos a dar los buenos días a Miguel Guerra, el ex coordinador docente del Instituto Nacional de Sistemas. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día a toda la gente de Marcos Juárez, más que nada. Mi nombre es, como recién me han presentado, Miguel Ángel Guerra. Soy coordinador docente del Instituto Nacional de Sistemas. Acá llegamos ahora a esta localidad hace muy poquito a brindar capacitaciones informáticas y brindar una propuesta diferente a la gente de Marcos Juárez. Y la idea es, bueno, es comenzar con estas capacitaciones informáticas a partir del mes de junio. Bueno, ¿y estas capacitaciones tienen algún límite de edad, algún límite para comienzo o para cierre? Perfecto. No, las capacitaciones informáticas no tienen límite de edad. Hay algunas capacitaciones informáticas que tienen, que necesitamos que la gente tenga un conocimiento previo. Y hay otras capacitaciones que no hace falta de que tengan conocimientos previos. Un ejemplo, nosotros tenemos dentro de todo este contenido, tenemos Operador Office Ejecutivo. Es una capacitación que sería el manejo inicial de la computadora, ya sea Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet, que es para manejar, para manejo general de la PC, lo básico. Y para gente que no tiene conocimientos de lo que sería el manejo de la computadora. Después tenemos montaje y administración de redes, que sería, bueno, una capacitación un poco más avanzada, que es relacionada al área técnica. Cómo administrar una empresa conectadas entre diferentes tipos de computadoras y así también sus servidores. Después tenemos reparación de PCI, equipos portátiles y tablet. Se enseña cómo reparar, ya sea computadoras de escritorio de última tecnología, así también computadoras portátiles como lo que es Notebook, Netbook y Tablet. Luego tenemos operador Office Experto en aplicaciones agrarias, que esta capacitación tiene todo lo que sería la parte de, bueno, de manejo agropecuario. Es relacionado más a lo que sería la parte del campo. Es una administración relacionada con lo que es Access como base de datos y Excel como planilla de cálculos. Y también configuración de correo electrónico de forma avanzada. Y luego tenemos la capacitación de adultos inicial, que sería una capacitación para gente mayor que necesita aprender todo lo que sería manejo de Facebook, Skype, Twitter. Después descarga de música, navegación por Internet. Todo lo que sería la parte de ocio para mucha gente, quizás mayor o no mayor, que se quiera aprender en esta capacitación. Claro, y que no maneja, ¿no? Que por ahí no sabe, le gusta, pero no sabe cómo manejarse con la computadora. Está muy buena la idea. Exactamente, esa es la idea, es capacitar a toda esta gente que, bueno, que quizás tiene cero conocimiento y quiere más que nada la computadora para tenerla como ocio. Sí, los jóvenes buscan más las otras capacitaciones, que seguramente los ayudan más en la parte laboral, porque el resto lo manejan, la red social y eso lo manejan. Pero también está bueno que piensen en la gente de mediana edad o mayor, como bien lo decías, que tiene quizás un poco más de tiempo libre, le gusta mucho esto de innovar ahora en las redes sociales y demás, y que no sabe cómo hacerlo. Claro, sí, seguramente. Luego tenemos, y la última capacitación sería diseño gráfico por computadora, que es relacionado, bueno, justamente a lo que son diseños como para una imprenta o para hacer publicidades de radio, televisión y demás. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de capacitaciones, también grupos reducidos, cada alumno va a trabajar con su computadora, grupos no más de 12 personas, entre 8 a 12 personas, y cada persona va a trabajar con su equipo portátil, con lo cual todos trabajan con equipos de última generación, no van a estar trabajando ni con computadoras de escritorio, ni nada que se le parezca. A no ser de que sea reparación de PC, que bueno, ahí sí se enseña a reparar y demás. Y sí, hay que tener el aparato para poder saber. Hay que tener a mano ese conocimiento, obviamente. Vos decías, en el mes de junio están iniciando. El 13 de junio estamos iniciando las clases en el Centro de Jubilados de Marcos Juárez. Tenemos variables en lo que sería la parte de horarios, tenemos horarios por la mañana, media tarde, siesta, noche, o sea, hay para todo el mundo. Son capacitaciones con mucho contenido y aparte de eso, con un nivel de aprendizaje excelente. Dentro de lo que sería, por ejemplo, las capacitaciones de operador office o administración agropecuaria, nosotros siempre damos un apunte paso a paso para que siga el alumno en la computadora. A su vez también está el docente que va a estar guiándolo y demás. Y después, esas capacitaciones, cuando van haciéndola paso a paso, ese mismo apunte se lo llevan a su casa. Con lo cual se siguen ejercitando. Eso está bueno. También, sí, aparte de eso, tenemos prácticos adicionales para la gente, porque obviamente no todos los grupos van a ser totalmente homogéneos. Hay algunas personas que van a ser más rápidas que las otras. Lo normal en cualquier capacitación, puede que el grupo se dispare en cuanto a cómo va agilizando y tomando esos conocimientos. Exactamente. Entonces, en el instituto pensamos de esa forma, pensamos en que nosotros no lo vamos a dejar salir al alumno una hora o media hora antes, sino que le damos un práctico adicional para que se siga ejercitando y se siga capacitando, obviamente. ¿Cómo hacen los que tienen ganas de poder acceder a cualquiera de estos cursos, Miguel Ángel? ¿Tienen que acercarse al centro jubilado, contactarse allí? ¿Hay una inscripción previa? Sí, tenemos que hacer la inscripción, la reserva de la vacante, que los planes de pagos van a variar entre 2.700 y 3.500, van a ser los valores. Son accesibles también, ¿eh? Son valores totales de los cinco meses. Accesibles, muy accesibles. Sí, sí, son totalmente accesibles, se pueden pagar en planes de cuotas, que esos planes de cuotas obviamente se van a agarrar y se va a hablar con cada uno de los alumnos interesados. ¿En particular? De forma particular. Y después, bueno, tenemos los informes, pueden pedirlo a través de nuestro celular. Tenemos un celular con características de acá de Marcos Juárez. Ah, muy bien, también han pensado en todo. Sí, sí, obviamente. Así que tenemos el celular que sería 1562-63-39. O un celular de Buenos Aires que sería 011-5387-1096. O nos pueden dejar un mensajito en el centro de jubilados por la mañana, ya sea pueden acercarse y dejar su nombre, apellido y el teléfono, y nos contactamos. O pueden llamar ahí al centro de jubilados y dejar un mensajito al 4581-61. Muy bien. Vamos a repetir el de Marcos Juárez, es el 1562-63-39. Sí. Si por ejemplo estás en Inrivil, Montevoy, Surgentes, Cruz Alta, en Leones, en Roca o cualquier otro lugar, bueno, si estás fuera del área de cobertura, aunque estés en el departamento, anteponés el 03472. Por la característica de la ciudad de Marcos Juárez. Hay gente en Nottinger, sumada a esta hora, no hace falta que sean de Marcos Juárez, todos pueden acceder al curso. Claro, exactamente. Y otra cosita que quería comentar era que es que justamente nosotros con las clases la armamos de una forma especial. ¿Para qué? Para que la gente no pierda el tiempo porque en muchas capacitaciones lo que hacen es darte quizás un apunte con dos hojas para copiar y perdés dos horas de clase para poder agarrar y para poder ejercitarse. Entonces, nosotros lo que hacemos es tener los textos armados en la computadora, con lo cual la gente directamente trabaja con las herramientas que necesita y no pierde el tiempo copiando texto ni nada que se le parezca. Piensan absolutamente en todos los detalles, Miguel. Sí, 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 hasta lo más mínimo. Y actualmente, bueno, para darle mayor tranquilidad a la gente, nosotros estamos en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Ya estamos dictando capacitación hace tres meses y también con una amplia concurrencia de alumnos y con lo cual también, bueno, ahí en 25 de Mayo pueden ver nuestras fotos y demás que tenemos subidas o videos también que tenemos subidos a nuestro Facebook. que nos pueden encontrar como INS espacio NAC espacio SIS. Sería INSNAXIS. Sería Instituto Nacional de Sistemas. Nos pueden encontrar en Facebook y ahí van a ver todas las novedades acerca de nuestras capacitaciones informáticas, los horarios de apertura que se van a hacer. Obviamente necesitamos que se comuniquen a estos teléfonos para que ustedes puedan tener mayor información sobre cada una de estas capacitaciones. Está todo el mundo invitado. Es muy sencillo. 03472-1562-6339. Repito, 1562-6339. Lo pueden hacer al 011-1553-87-1096. O si no, directamente al 458-161. Este lo conoce todo el mundo, el del Centro de Jubilados. 458-161, Marco Juárez. Yrigoyen, 1388. 1378, perdón, ¿eh? 1378. Sí, sí, sí. Bueno, igual seguramente se van a acercar al Centro de Jubilados. Y pensionados de la ciudad de Marco Juárez, te acercás ahí o llamás, el teléfono es clásico, conocido. Consultás, pedís por Miguel Ángel o por el Instituto Nacional de Sistemas. Decís que tenés ganas de capacitarte, de crecer y de tener una buena salida laboral o de poder disfrutar de tu tiempo libre de la mejor manera accediendo a esta navegación rápida en todo lo que son redes sociales si estás en la mediana o la tercera edad y podés disfrutar también de la compu. Nosotros, agradecerte enormemente el placer de tenerte aquí en la radio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todo el público de Marco Juárez. Y los invito que, obviamente, se pueden comunicar con nosotros a las dos líneas más directas porque el Centro de Jubilados quizás puede llegar a dejar el mensajito nomás. Pero no van a tener una comunicación directa con nosotros. La comunicación directa con nosotros sería el celular de Marco Juárez que es el 1562-6339 o al 011-5387-1096. Y los esperamos. Esperamos que mucha gente nos esté llamando para, bueno, para ya empezar las capacitaciones a partir del 13 de junio. Y si le quedó alguna duda de cuáles son las capacitaciones o de qué tiene cada una, también lo puede evacuar ahí en las líneas telefónicas. Exactamente. Si un representante se acercará a su domicilio y les comentará todo acerca de las capacitaciones, planes de pago, facilidades y demás. ¿Hoy te quedás en Marco Juárez? ¿Cómo? Hoy te quedás en Marco Juárez. Hoy me quedé en Marco Juárez hasta mañana. Aprovechen, eh. Muy buena la próxima semana. Así que la próxima semana ya estamos a full con el tema de relevamiento de zona, con gente que está trabajando con nosotros y demás. Así que, bueno, los esperamos. Esperamos su contacto entre hoy o la semana que viene, sin falta. Igual, usted sabe cuando tenga algo, pero si hoy hay llama, hoy Miguel Ángel está acá y evacúa todas tus dudas. Además, como ya lo dijo, personalmente cada caso es algo diferente, no solo para ver en qué nivel está, en qué situación está, para adaptarse a la capacitación, sino también porque tiene accesibilidad en la forma de pago de estas capacitaciones que trae el Instituto Nacional de Sistema. No te vayas de ahí, no te muevas. La Mañana Full ya vuelve. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes. Esto es La Mañana Full en la radio que se escucha y también se ve. La Mañana Full en la radio.